No es usual que una mujer me haga llorar y no es usual que yo la quiera de verdad tal vez será que en mi el amor ya renació y la causa lo eres tú quiero llorar y no es usual que yo me enseñe de alguien más cuando sales y que te dicen al pasar nenita linda yo la quisiera acompañar y si usted lo quiere yo le acompañaré y le demostraré que yo la amo en verdad no se arrepentirá y una oportunidad solo una vez le pido yo no es usual que yo me enseñe de alguien más cuando sales y que te dicen al pasar nenita linda nenita linda yo la quisiera acompañar si usted lo quiere yo le acompañaré y le demostraré que yo la amo en verdad no se arrepentirá y una oportunidad solo una vez le pido yo no se arrepentirá Gracias.